¿Qué crees que tú? Si no dijera que no había pensado que estaba escrito y siempre te esperé Desearías en la poesía y la melodía que siempre soñé Busqué en el mar, busqué en el cielo, en la lluvia y el atardecer Besé y hablé por mucho tiempo y de pronto en un gritar tu imagen se reflejó Llegaste tú, solo tú, y tu risa despertó mi alma Como flor de mil fragancias que va creciendo en mi jardín Llegaste tú, solo tú, como canta de la madrugada Como lágrima natural amada, como rocillo en mi piel Llegaste tú Si no dijera que no había pensado que estaba escrito y siempre te esperé Desearías en la poesía y la melodía que siempre soñé Busqué en el mar, busqué en el cielo, en la lluvia y el atardecer Besé y hablé por mucho tiempo y de pronto en un gritar tu imagen se reflejó Llegaste tú, solo tú, y tu risa despertó mi alma Como flor de mil fragancias que va creciendo en mi jardín Llegaste tú, solo tú, como canta de la madrugada Como lágrima natural amada, como rocillo en mi piel Llegaste tú, solo tú, y tu risa despertó mi alma Como flor de mil fragancias que va creciendo en mi jardín Llegaste tú, solo tú, y tu risa despertó mi alma Llegaste tú, solo tú, y tu risa despertó mi alma Llegaste tú, solo tú, y tu risa despertó mi alma